Buenas tardes a todos. Empezamos ya la última jornada del Congreso de la Ciudad Valenciana de Cardiología. En esta oportunidad, yo soy Rafael de las Priegas y tengo el placer de invitarles a esta mesa que se titula Insuficiencia Cardíaca 360. Aquí tenemos la suerte de contar con verdaderos expertos en insuficiencia cardíaca desde una perspectiva multidisciplinar. En primer lugar, Marco Montomoli, que es nefrólogo de la Unidad Cardiorrenal del Hospital Clínico Universitario de Valencia. La doctora Raquel López, que está en la Unidad de Insuficiencia Cardíaca avanzada y trasplante. Julia Seller, que es la coordinadora de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca del Hospital de Edenia. Y José Pérez, que es el coordinador de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca de Medicina Interna del Hospital General Universitario de Valencia. Así que, bueno, vamos a empezar sin más. Y lo primero que les voy a pedir a estos excelentes ponentes es que me den un titular de las nuevas guías que se han presentado, que se han dado la primera, la versión preliminar en el Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca. Empezamos por José. Bueno, yo creo que lo resumiría en todos, para todos, ¿no? Los cuatro fármacos para todos los pacientes con fracción de edición reducida. Yo creo que también un toque de individualizar, ¿no? Nos deja individualizar y manejar esos cuatro fármacos en este tipo de pacientes. Y algo importante que también remarcan es la continuidad asistencial. Creo que es importante al enfermo, cuando salga de alta, el seguimiento de ese paciente, un seguimiento precoz. Yo lo resumiría en eso. Todos para todos. Muy bien. Julia. Para mí el titular sería Combina y vencerás. Ha quedado claro en las guías de insuficiencia cardíaca que hay que iniciar la cuádruple de terapia cuanto antes. Y por eso hay que combinar los fármacos y establecerlos cuando sea posible. Raquel. Mi titular va en la misma línea. Sería de todo un poco, porque creo que ha sido el algoritmo más esperado, yo no sé, en los cuantos últimos años. Pero, bueno, es un algoritmo horizontal donde se insiste en que es mejor tener un poquito de cada uno de los cuatro pilares de tratamiento que insistir en una línea concreta. Y Marco, ¿tú qué nos dices? Yo quiero ser el malo de la peli. Así tengo un título que es una nueva partidura musical, Alegro Manontropo. Esto, Alegro Manontropo, es un tiempo, es un tiempo rápido en música, pero es con el matiz de no te pases. Estamos hablando de introducir cuatro fármacos, sobre todo cuando hablamos de pacientes renales, es importante que en estos pacientes haya un seguimiento muy estricto, sobre todo cuando piden las guías de introducir los fármacos muy rápidamente. Eso es, no esperable del nefrólogo que nos diga, oiga, los cardiólogos, los pies en el suelo, vamos por partes, ¿no? Es muy típico de ellos. Muy bien. Pero, bueno, mira, esto, cuando yo, pues, estábamos preparando esta mesa y esperábamos todos este algoritmo, en este, pues, los cuatro fármacos de forma horizontal, hasta aquí todo perfecto, todos felices, y de repente, cuando estoy viendo cómo se desarrollan las diapositivas que presentan en el europeo, veo que aparece esta diapositiva de aquí abajo, en donde sigue apareciendo un asterisco, Julia, que posiciona por delante los siecas y sigue diciendo aquel paciente que sigue sintomático. ¿Tú crees que hoy día, después de la evidencia que tenemos, la experiencia que tenemos en práctica clínica, todavía tenemos que esperar a que el paciente deje, o sea, realmente qué es sintomático? O sea, eso es hoy por hoy, ¿lo debemos mantener? Para mí es que no tiene ningún sentido eso de la, vamos, lo que proponen en las guías. Primero, varias cosas. El paciente asintomático con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida creo que no existe. Y después, que aunque el paciente pensemos que esté asintomático, podamos llegar a pensar eso, tiene un riesgo, un riesgo de hospitalización, un riesgo de muerte. Y si tenemos un fármaco como Sacubitil-Balsartan, que ha demostrado de forma robusta que mejora los resultados frente a eyecas, que nos vamos a esperar a que el paciente tenga un ingreso o se muera para ponerlo, no sé, para mí no tiene sentido. Estoy totalmente de acuerdo en esto. Y si vemos unos meses atrás, hay cierta discrepancia, porque unos meses atrás los americanos, en su posicionamiento de consenso de tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca, nos dicen, ponen directamente Sacubitil-Balsartan como preferido. Y de hecho, pues lo ponen en un algoritmo muy claro. Y pues esto, ¿cómo lo hacemos en nuestro país, Raquel? ¿Esto lo hacemos así, como los americanos o como los europeos? Bueno, pues yo creo que en la teoría lo hacemos, lo queremos hacer como los americanos, pero creo que realmente en la práctica existe margen de mejora en cuanto a esta recomendación que es clara. Y es que, bueno, pues en la presentación podemos ver un ejemplo, lo que es el estudio Pathways. Es un estudio que describió el tratamiento que se daba a casi 20.000 pacientes con insuficiencia cardíaca, la mitad, con feo y reducida, y se ve como un bajo porcentaje de estos estaban tratados con lo que en teoría se recomienda, ¿no? Había un 65% de beta bloqueantes, 85% de IECARA2-ARNI y solo un 30% llevaban RM. De hecho, se puede ver como la prescripción en estos pacientes con clara indicación de Sacubitil-Balsartan en el año 2019 fue de solo un 16%. Entonces, me puedes pasar a la siguiente. Realmente está claro que tenemos margen de mejora en este sentido de optimización del tratamiento médico y es que con la evidencia disponible yo creo que hay suficiente como para tener claro que el inicio directo de ARNI en la insuficiencia cardíaca de Novo es seguro, es bien tolerado y realmente supone beneficios. De hecho, hay más evidencia con ARNI en IC de Novo que con otros fármacos que clásicamente usamos en la IC de Novo, como los IECA. Entonces, ¿lo hacemos? Lo hacemos, pero tenemos en general margen de mejora. Y eso, José, después de 5 años, como hemos hablado, de experiencia con Sacubitil-Balsartan, ¿tú qué crees que es lo que nos limita el uso de este fármaco? Yo creo que, por lo que vemos, lo que más nos está limitando es la inercia. Probablemente que tienen los cardiólogos, los internistas, los nefrólogos, los que nos dedicamos al manejo de la insuficiencia cardíaca, esa inercia, el no pararte, a poder modificar el curso de la enfermedad de los enfermos. Porque en cuanto a función renal, es un fármaco, que lo hemos visto en los subanálisis, que protege ese deterioro de función renal. Tiene un efecto secundario que sí que es mayor que el IECA, que es la hipotensión, pero todos más o menos manejamos esa hipotensión en este tipo de enfermos. Entonces, yo creo que lo que más nos está limitando es la inercia. Es decir, hay que hacer una autocrítica a nosotros mismos, porque creo que tenemos un problema en darle un beneficio a los enfermos. Creo que es más problema de inercia que problema del fármaco. Claro, eso es así. Pero bueno, Julia, hemos quedado aquí, que no pasa. Tú, ¿cuáles crees que son los trucos? Dame tus trucos para alcanzar el objetivo que proponen las guías. Porque las guías nos dicen, nos dan el objetivo final. Nos dicen qué es lo que debemos hacer. Pero no nos dicen cómo hacerlo. O sea, tú, dame tus trucos en tu práctica clínica diaria, lo que tú haces en el día a día para poder llevar a ese paciente a los cuatro fármacos que nos recomiendan. Vale, pues lo más importante es individualizar y fenotipar al paciente. A la hora de iniciar un tratamiento debemos tener en cuenta tensión, frecuencia cardíaca, función renal, niveles de potasio, si el paciente está en ritmo sinusal o si está en fibrilación auricular y con eso nos podemos hacer una idea de por dónde podemos empezar con nuestros pacientes. Y si pasas a... Esta tabla me gustó mucho, que da como unos trucos sobre cómo podemos titular de forma rápida los fármacos modificadores de la enfermedad. Lo que hacen es agrupar o clasificar a los fármacos en tres grupos. Cada fármaco lo van clasificando por efectos secundarios. De esta forma, un primer grupo sería diuréticos e ISGLT2. Otro segundo grupo sería sacubitilbalsartan y antagonistas de los mineralcorticoides. Y un tercer grupo serían betabloqueantes e ibabradina. Y lo que nos dicen es que podemos hacer un cambio por cada grupo y hasta un máximo de tres cambios por visita. De esta forma, podemos tener titulados nuestros pacientes a dosis máxima o máxima tolerada en menos de tres meses. Y es eso, individualizar, fenotipar e intentar que lleven los cuatro fármacos, aunque sea dosis bajas, pero los cuatro. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí otra cosa que ha sido uno de los mensajes más importantes de estas nuevas guías ha sido el hierro, el estudio del hierro y el tratamiento con hierro intravenoso. José, ¿tú crees que según las guías debemos pedir estudio de hierro a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca? ¿O en qué momentos concretamente crees que pueda aportar mayor beneficio? Yo creo que después de los estudios, sobre todo el estudio AFIR que nos acaba de salir en insuficiencia cardíaca aguda, yo creo que hay que pedirle a todo paciente que nos ingrese con insuficiencia cardíaca aguda un estudio de cinética de hierro. No solamente, porque es una de las causas de descompensación, la anemia y el déficit de hierro, sino por el pronóstico de los enfermos y luego porque si tiene un déficit de hierro, el reflexionar ese hierro con hierro carbosimaltosa nos produce un beneficio tanto pronóstico como en reducción de ingresos en el paciente. Y no solamente eso, sino que buscar también muchas veces neoplasias ocultas que estos pacientes llevan asociados con ese déficit de hierro, que no solamente hay que reflexionar, sino que hacer una historia clínica, una anamnesis de si ese paciente tiene pérdidas sanguíneas o hay un cuadro neoplásico asociado. Muy bien, muy bien. Julio, ¿tú qué opinas? Pues un poco en la misma línea que ha dicho José. Los pacientes con insuficiencia cardíaca ya tengan anemia o no tienen déficit de hierro en un alto porcentaje y las guías de práctica clínica que se han presentado esta semana eso lo ponen de manifiesto que hay que buscar la ferropenia de forma periódica en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y es que se ha visto que los pacientes con déficit de hierro tienen una peor capacidad funcional, también presentan una peor calidad de vida y esto se traduce también en un peor pronóstico. Entonces, creo que es fundamental que busquemos la ferropenia periódicamente y que si la hay, la tratemos con hierro, carbos y maltosa. Muy bien. José, volviendo a esta pregunta de antes, ¿en qué momento de la hospitalización tú crees que se debe administrar el hierro? Porque muchas veces los pacientes ingresan con procesos infecciosos asociados. ¿Cuál es tu visión de internista de cómo debemos administrar este fármaco? ¿Debemos esperar a que el paciente esté estable en la fase, como lo ha hecho la firma, en la fase final de la hospitalización? ¿O incluso nos podemos atrever a hacerlo en la fase inicial, en la fase aguda de la enfermedad? Por mi experiencia y por el estudio AFIRM, nosotros lo que hacemos normalmente es esperar a que el enfermo esté un poquito estable y entonces no esperamos al último día ponerle el hierro, sí que se lo ponemos cuando ya estamos en reducción de diuréticos, ahí es cuando empezamos a poner el hierro carbos y maltosa en el paciente ingresado. Es como manejamos eso. Y entonces, ¿tú crees que esto que se sigue haciendo, que lo vemos todos los días, como hay pacientes que llevan hierro oral años y el paciente viene y te dice, oiga, mira, es que yo esto no lo tolero, es que esto me da diarrea, yo no puedo con esto. ¿Tiene alguna cabida todavía tratar a los pacientes con hierro oral? El hierro oral no tiene ningún tipo de papel en los pacientes con anemia o ferropeña en pacientes con insuficiencia cardíaca. Yo creo que el hierro oral tiene que quedar claro, en este tipo de pacientes no tiene ningún tipo de cabida a día de hoy. Sí que es verdad que se está haciendo un estudio con hierro sucrosomial, pero a día de hoy no hay cabida del hierro oral. Yo creo que es hierro intravenoso y hierro carbos y maltosa. Eso debe quedar, yo creo que es un mensaje que debe quedar claro. Muy bien. Quedándonos aquí en el paciente agudo, hospitalizado, congestivo, una de las cosas que más nos preocupan a todos cuando vemos un paciente de este perfil es los cambios en la función renal, el comportamiento de la función renal durante el curso de la de congestión. Marco, ¿cómo lo ven los nefrólogos esto? ¿Cómo interpreto yo los cambios en la función renal en el paciente agudo hospitalizado por insuficiencia cardíaca? Yo creo que también aquí, si quieres, con un simple titular para un mensaje para llevar a casa sería no metamos en el mismo saco todos los tipos de deterioro de función renal. Y aquí es importante introducir lo que es el concepto de la nefropatía congestiva, que casi diría los cardiólogos nos llevan la delantera. En pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, tanto el aumento de la presión intradominal como la congestión venosa, se repercute directamente sobre el glomérulo a nivel de la hemodinámica del glomérulo mismo, reduciendo lo que es el filtrado glomerular. Pero además también asistimos al aumento de la presión intersticial. Nuevamente hay unas actitudes compensatorias, como puede ser un aumento de la presión intersticial, que determina lo que puede ser aumento del drenaje linfático y también lo que es una activación del sistema de linea de gestión sinas. Más reabsorción de sodio y un círculo vicioso que empeora la congestión. Y eso está claro que en este caso el tratamiento es más bien lo que normalmente no hacemos, o sea, mantener el tratamiento diurético. Una vez introducido este concepto, tenemos muchísimas herramientas para poderlo diagnosticar. Van más allá de lo que ha sido, como siempre, la evolución clínica. Tenemos marcadores bioquímicos, tenemos pruebas de imagen que nos pueden ayudar. Y conocer esta patología nos permite introducir el concepto, si quieres pasar a la diapos, de la diferencia entre lo que puede ser un deterioro de función renal real o lo que llaman permissive worsening renal function o pseudo worsening renal function. Hay unas series de deterioro de función renal que son aceptables. Uno se ve, por ejemplo, en un paciente descompensado con un tratamiento depletivo, donde probablemente se beneficiará de mantener el tratamiento depletivo a pesar del empeoramiento de la función renal o durante la titulación de los fármacos. Y ECA2, lo mismo es EGLT2, tanto que las guías últimas nos dicen de mantener estos fármacos aunque haya un deterioro de la creatinina que puede ser del 30% hasta el 50%. Ahora, ahí habría que matizar, depende de la creatinina basal del paciente, de la enfermedad renal crónica de base. Y del otro lado tenemos un deterioro de función renal real que tiene que preocuparnos. Y esto es un deterioro de función renal que puede ser secundario a nefrotóxicos, antiinflamatorios, pruebas de contrastes, muy típico en pacientes ingresados inestables que van a necesitar pruebas añadidas, como pueden ser cateterismos. En este caso deberíamos intentar evitarlos o encontrar el momento óptimo para realizarlos. Un paciente, por ejemplo, uvolemico. No hacemos este tipo de pruebas y el paciente ya tenemos signos de hipovolemia. Evidentemente la hipotensión, la hipovolemia, es otro deterioro de función renal que tiene que preocuparnos. Debemos tener cuidado a una retirada del diurético cuando ya nos hemos pasado de frenada o si estamos titulando CGLT2, cuidado porque a lo mejor es el momento de retirar también diurético de ASA. Y finalmente siempre cabe la posibilidad que el paciente tenga otro tipo de problemas, problemas vasculares. La estenosis arterrenal es muy común en este tipo de pacientes o simplemente una progresión de la enfermedad renal crónica en un paciente con una enfermedad, una proteínura muy marcada, una diabetes muy avanzada, una hipertensión muy avanzada. En este caso, probablemente la ayuda del nefrólogo puede también encaminar a una resolución del cuadro. Y volviendo a esto mismo, ¿cómo evalúas a ese paciente más allá de la clínica? ¿Cuáles son los tips, técnicas de imagen, biomarcadores? ¿Cómo lo haces? Estamos yendo, y el futuro es un bioimaging, que sí, poder juntar todo lo que son este tipo de pruebas. La clínica sigue siendo parte de nuestro trabajo, pero ya tenemos marcadores. El K125 tiene muchísima experiencia en muchos de los hospitales de la comunidad valenciana. Prueba de imagen, el famoso VEXUS, la posibilidad de establecer un score de congestión de nuestros pacientes. Todas estas pruebas nos ayudan a orientar al diagnóstico y poder afinar el tratamiento. Muy bien, muy bien. Eso es una realidad. Cada vez vemos cómo todos, cuando evaluamos a un paciente con deterioro de la función renal, vamos buscando ya las técnicas de imagen y a ver cómo está el espacio intravascular. Pensamos en el refilio vascular. Eso que has dicho es absolutamente clave. Pero bueno, vamos a la siguiente parte y es qué papel tiene, Raquel, la enfermería especializada en insuficiencia cardíaca. ¿Tú crees que sin ellas podríamos estar? Sin duda no. Yo creo que la respuesta es que tiene un papel fundamental, tanto en cardiología como en nefrología y en lo que cada vez hacemos más, estas unidades cardiorrenales, la enfermería que trabaja en conjunto, tiene un papel fundamental sin el cual no podríamos llevar a cabo nuestra actividad. La enfermería puede realizar labores, si me pasas la imagen, de fomentar el autocuidado del paciente, de fomentar su educación, en el caso de Nefro, el cuidado de los accesos vasculares, la explicación de ciertas técnicas, empoderar al paciente, detectar de forma precoz las descompensaciones. Pueden incitar muchísimo o favorecer la adherencia terapéutica porque además son capaces por el trato con el paciente de identificar barreras que están impidiendo la adherencia. Incluso la enfermería puede tener un papel en evitarnos la inercia terapéutica de la que hablamos, ya que pueden tener un papel en la titulación. El ensayo TIFIC, que es relativamente reciente, fue un ensayo aleatorizado que demostró que la titulación por una enfermería especializada, siguiendo una pauta que había detallado el cardiólogo, era no inferior a la titulación por cardiólogos. Sí que es cierto que en este estudio las insuficiencias cardíacas se seleccionaban de nuevo, que a veces son pacientes más jóvenes, a veces son pacientes con menos comorbilidad, en los cuales la titulación puede ser menos dificultosa y luego, lógicamente, contaban con el apoyo de un cardiólogo que les solucionaba, bueno, que apoyaba la titulación o que resolvía dudas y demás. Pero sin duda creo que, además de todo el papel que juega la enfermería, en la titulación hay un papel por explorar todavía. Muy bien. Sí, y por ejemplo, Julia, en Denia, en tu unidad, la enfermera, de hecho, te evalúa la congestión. ¿Cómo lo hace? Sí, nosotros, cuando tenemos la unidad de insuficiencia cardíaca, la enfermera, que es Ainhoa, ella ve primero al paciente, lo pasa a la consulta, coge el ecógrafo y le hace una ecografía pulmonar y valora la benacaba. Entonces ya viene a la consulta y me dice, mira, Julia, este paciente tiene una caba dilatada que no colapsa y tiene un poco de derrame plural derecho. Creo que es para enviarlo a hospital de día. Digo, pues ya está todo hecho. Digo, ya no tengo que hacer nada más. Entonces, enfermería tiene que formarse, tiene ganas y tenemos que apoyarlos y tener enfermeras así en tu unidad es que es clave. Y como lo ha dicho Raquel, yo no podría vivir sin mi enfermera. Es parte del equipo y nada, tenemos que apoyar y para crecer, yo creo que uno de los pilares es enfermería. Absolutamente. Yo estoy convencido de, sobre todo, que hay que darles ese papel que ellos son capaces de identificar, si los enseñas, capaces de identificar al paciente que viene descompensado. O sea, solamente mirando la analítica, ellos ya son capaces de decir, ojo, que este paciente viene mal y te viene ya el paciente con la vía IV puesta porque ya sabe que le vas a poner tratamiento intravenoso. Eso lo hacen las enfermeras. Sí, te he hablado de técnicas de imagen, pero también ella revisa la analítica. Tiene un CA12-5 mayor de 35. El BNP también la ha aumentado. Ha aumentado también de peso ya. Ella es capaz, la enfermería tiene que ser capaz de detectar la congestión y ir un poco por delante. Y interpretar. Ojo que viene con 5,6 de potasio. No se te olvide de este detalle. Esas son cosas que ellas, hay que involucrarlas en el cuidado de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Hay marco y en nefrología, sobre todo en la unidad cardiorrenal, que tú sabes que esto, el papel de enfermería, sobre todo en peritoneal, es absolutamente clave. Danos la visión del nefrólogo. Sinceramente creo que no podría haber una unidad de cardiorrenal y una actividad de diálisis peritoneal sin una enfermería involucrada. Es fundamental. Hay una fase de entrenamiento que los protagonistas son las enfermerías, donde el paciente tiene que estar motivado a aprender, tiene que, todas las dudas que se le van realizando, hay que solventarlas enseguida. Hacen falta muchas veces recordatorios durante el entrenamiento de la diálisis peritoneal y algo que a veces nosotros médicos faltamos en el día a día. Entonces siempre me viene en mente lo que es el concepto del SIC de IRUL en pacientes que llevan muchísima medicación, que es la necesidad de saber a quién preguntar ajuste de tratamiento fino según el estado de pacientes. Clásico, una situación de gastroenteritis que podría ser un drama en un paciente con todo el tratamiento que la insuficiencia cardíaca le exige. Muchos veces poder consultar enfermería sobre lo que es el manejo de este tipo de problemas es fundamental. Aparte después, todo lo que es técnicas típicas de enfermería que nosotros vemos mucho en la diálisis peritoneal, bioimpedancio, técnicas para evaluar efectivamente lo que es la adecuación de diálisis, que es decir, la cantidad de diálisis que le estamos asegurando con la peritoneal, esto es imprescindible. Sí, sí, absolutamente. Eso de hecho en la unidad cardiorrenal del hospital clínico, las dos enfermeras que están son expertas con muchísima experiencia, manejan las complicaciones del sitio de la punción, son expertas en el manejo del catéter, o sea, son personas que realmente te facilitan muchísimo el trabajo y esto es una realidad. Hay otro perfil de paciente, José, que este tú tienes mucho más experiencia que nosotros y es aquel paciente anciano, mayor, frágil, con múltiples comorbilidades. ¿Tú cómo lo haces en ese paciente? Dame tips para manejar yo ese paciente con disfunción ventricular, en fases avanzadas, que tiene otros problemas muchos asociados. ¿Cómo lo manejas tú? Pues con mucho mimo, yo creo que es mimo y despacio, como ha dicho el compañero de Neurofrología cuando ha dicho su eslogan al principio. Son pacientes, como bien dices, con mucha comorbilidad, que se mueven entre filtrados entre 15 y 30 y ahí los fármacos, tenemos evidencia, pues con Sacubitrio-Barsartan, sí que ficha técnica te deja entre 15 y 30, pero con experiencia tuya. Los ISGLT2, ahora sí que es verdad que con el DAPA-HF y el Emperor Reduce, pues también podemos utilizarlos casi a 30, incluso 15 de filtrado. Es decir, hay que ponerlo muy poco a poco, uno detrás de otro, intentando llegar a los cuatro fármacos, pero siempre poco a poco y con dosis bajitas y con mucho mimo. Es decir, mi experiencia me dice que no intentes poner los dos de golpe porque muchas veces vas a tener a lo mejor cuadros de hipotensión o un pequeño deterioro de función renal que a veces se te produce al principio, pues pon primero uno, ve que lo tolera y a las 15 días, dos, tres semanas intente introducir el siguiente fármaco para intentar llegar a los cuatro. Pero no intentes meterlos todos de golpe porque vas a tener problemas. Esa es mi experiencia. Que sí que puedes llegar a los cuatro, con el que más problemas tenemos siempre es con la espironolactona por el riesgo de hiperbotasemia que nos produce, pero con los otros tres si vas poco a poco puedes llegar a ponerlo sin ningún tipo de problema. Mucho mimo y poco a poco y uno detrás de otro. Esa es mi recomendación en el paciente frágil. ¿Cada cuánto los ves? Es decir, ¿cómo haces el seguimiento? Porque tú tienes una unidad de insuficiencia cardíaca, eso todos lo sabemos, pero si fuera de la unidad de insuficiencia cardíaca, te pongo un escenario un poco más complejo. el paciente ambulatorio que se ve en consultas externas, que lo ve un cardiólogo que no es especialista en insuficiencia cardíaca y le llegan a estos pacientes también, pacientes de 85, 86 años con disfunción ventricular, disfunción renal, ¿cómo crees que ese cardiólogo podría manejar a ese paciente? ¿Cuáles serían tus consejos? Estando encima de él. Es decir, tendría que citárselo, ponerle el fármaco, explicarle bien todos los efectos secundarios que puede tener, explicarle bien cómo manejar esos problemas que le puede dar de hipotensión, porque es lo que más se va a manejar él, la hipotensión, que el enfermo, pues qué síntomas puede tener y cómo manejar esa hipotensión, pero a los dos, dos, tres semanas, yo creo que debería verse el enfermo con una analítica para ver cómo está el potasio, para ver cómo está la función renal, y para ir intentando añadir fármacos, pero si no sigue al enfermo, es decir, si ves al enfermo y lo citas a los seis meses, vas a fracasar en la titulación y en que pueda haber efectos secundarios y el enfermo deje de tomar los fármacos, es decir, y con una buena relación con primaria, si no hay una buena relación con primaria, eso es imposible de realizar si no hay una unidad que maneja al enfermo encima. Sí, yo creo que eso que has dicho es clave, la relación con primaria en este escenario es absolutamente fundamental. Sobre todo, Rafa, porque a veces el sistema siempre nos encontramos con el mismo problema, que no da de sí para citar tan pronto como tú quisieras, sobre todo fuera de las unidades, que es más difícil. Si no tienes una unidad donde puedas citar o ver al enfermo o tienes una buena relación con primaria, por ejemplo, para que el médico de atención primaria le pide la analítica o se haga la analítica en el centro de salud, te comunique el resultado para ver que todo estaba bien, que puedas añadir otro fármaco o titular, etcétera, si eso no hay una buena relación, va a ser imposible que al enfermo lo manejes correctamente. Eso es así. Bueno, Raquel, te voy a poner ya un escenario un poco más complicado. Resulta que tú tienes un enfermo que te ingresa por insuficiencia cariaca aguda, maneja durante, bueno, se diagnostica de disfunción ventricular severa, está pendiente de filiar la etiología y está con estas tensiones, pues tensiones de 10, 11 de tensión durante la hospitalización. El hombre está mejorando de la congestión, pues va razonablemente bien, sin embargo, pues todavía sigue con diuréticos intravenosos. Tú, ahí, ¿qué harías? Sacubitil o Balsartan y ese GLT2 durante la hospitalización. Bueno, pues realmente en este tipo de pacientes, por ejemplo, no tendría duda de iniciar durante la hospitalización Sacubitil o Balsartan por el tema de que obviamente en el ensayo Payoneer ya se demostró los beneficios que suponen paciente hospitalizado incluso de nuevo con tratamiento diurético siempre y cuando esté estable con esa dosis de diurético, que no esté la dosis en ascenso, que esté la situación controlada en mejoría, en ese caso, sin duda, lo iniciaría. Y el ISGT2, como cada vez lo utilizamos más también como con sus efectos diuréticos en fase aguda, pues la verdad es que también me aventuraría ponerlo durante el ingreso. De manera que yo estaba pensando por la, como comentábamos antes de la titulación, que a mí personalmente me resulta más cómodo o más fácil iniciar y titular durante el ingreso que luego, porque durante el ingreso tú la respuesta clínica y analítica la ves a diario y a veces me siento más cómoda o más confiada y bueno, y me parece incluso más sencillo que la consulta que a veces las decisiones son más lentas. Entonces, el ISGT2 lo podríamos utilizar y esa cubitiva Balsartan sin duda lo iniciará durante el ingreso de la misma manera que iniciaría hace unos años un IECA o un ARA2, no daría más importancia o más vueltas siempre teniendo algunos tips, pues por ejemplo reducir otra medicación que no es imprescindible, que le pueda estar bajando la tensión, haciéndolo despacio según la tolerancia del paciente y si por lo que fuera no pudiera iniciar estos fármacos durante el ingreso sí que hacer una buena transición a la alta para poder iniciarlos lo más pronto posible. Sí, el tema de la transición es un aspecto que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo bien durante la fase aguda pero luego somos un desastre en el manejo transicional, eso es clave y ahí lo que tú dices de tal vez empezar durante la hospitalización ya lo que tienes está ganado. Yo lo veo como una oportunidad y una ventaja realmente. Yo la hospitalización la llamo los ocho días de oro, es como los ocho días de oro del corte inglés, es decir, tienes ocho días donde puedes modificar la evolución y el pronóstico de los enfermos con fármacos que tenemos hoy en día que modifican claramente el pronóstico de los enfermos entonces y como bien ha dicho Raquel puedes monitorizarlos todos los días función renal ver cómo va la tensión es decir, cómo va la tolerancia a esos fármacos siempre empezando cuando tienes que empezar es decir, a lo mejor no en fase aguda en muy fase aguda pero sí que a los dos o tres días cuando ya empiezas a reducir ahí empezar y son ocho días que ocho días digo ocho días porque es la estancia media más o menos de la insuficiencia cardíaca en España entonces son ocho días básicos y cruciales para modificar el pronóstico de los enfermos es así es así bueno Julia pero bueno esto estamos hablando mucho de bueno hemos hablado mucho de sacubitilobal sartán hemos hablado de SGLT2 pero muchas veces se nos olvida que es que en la febi reducida en la febi reducida la frecuencia cardíaca la frecuencia cardíaca es un objetivo terapéutico entonces eso cuéntanos un poco por qué esto es tan importante vale ya como has dicho muchas veces nos podemos llegar a olvidar de la frecuencia cardíaca pero la frecuencia cardíaca es fundamental hay meta análisis que nos dicen que por cada reducción de cinco latidos por minuto con un metabloqueante se produce una reducción proporcional de un 18% en el riesgo de muerte es decir que debemos controlar la frecuencia cardíaca y esta reducción se relacionó más con la bajada de la frecuencia cardíaca que con la dosis que usáramos de beta bloqueante entonces hay pacientes en los que no podemos titular el beta bloqueante bien porque están hipotensos o porque no lo toleran por otro motivo y en este escenario es donde aparece la ibabradina ya la conocemos por el estudio SHIF y lo que se vio era que los pacientes que partían de frecuencias cardíacas más altas tenían un peor pronóstico y que cuando se hizo el estudio los pacientes que estaban aleatorizados a ibabradina se consiguió una mayor reducción de frecuencia cardíaca y eso se asoció a una reducción de ingreso por insuficiencia cardíaca y mortalidad entonces la frecuencia cardíaca que no se nos olvide es importante y debemos vigilarla y controlarla y ahora cambiando de tercio y no puedo evitar preguntarte esto teniendo en cuenta que ayer se publican los resultados no sé se me comentan los resultados del Preserfa HR en el que tú eres investigadora principal de ese estudio en la preservada que nosotros vemos el 80% de los pacientes con preservada llevan beta bloqueantes esto es así o sea debemos mantener los beta bloqueantes en todo paciente con fe y preservada hoy hay algún subgrupo de pacientes que tal vez se benefician de la retirada de estos fármacos pues como como has dicho ayer se presentó en el congreso europeo de insuficiencia cardíaca lo presentó el doctor Julio Núñez el estudio Preserf HR eran pacientes con insuficiencia cardíaca preservada que tenían insuficiencia cronotrópica que estaba determinada por una prueba de esfuerzo cardiopulmonar y además eran pacientes que tomaban beta bloqueantes entre los criterios que había de inclusión pues debían tener insuficiencia cardíaca según las guías europeas tenían que estar estables haber tenido un ingreso y excluimos a pacientes con frecuencias cardíacas más elevadas de 75 que hubieran tenido un infarto el año el año antes y nada lo que se vio se aleatorizaron en dos grupos era un ensayo cruzado primero hubo el grupo A se retiraba beta bloqueantes a las dos semanas se realizaba una prueba de esfuerzo y después se volvía a introducir y con el grupo B se hacía justo lo contrario se mantenía y después se introducía y los resultados fueron muy buenos porque se vio que la retirada de beta bloqueantes en pacientes con insuficiencia cronotrópica mejoraba la capacidad funcional de nuestros pacientes entonces son pacientes con febi preservada que muchas veces no sabemos cómo tratarlos llevan beta bloqueantes muchas veces tampoco sabemos por qué llevan esos beta bloqueantes igual alguien se lo puso en algún momento y se ha quedado con el fármaco también un poco por hacer lo mismo que se hace con la reducida sin tener evidencia entonces es algo que estamos haciendo que más que ayudar a nuestros pacientes los está perjudicando entonces este estudio fenotipa que es lo que hablamos antes con la reducida pero quizás yo creo que hay más que fenotipar con la preservada entonces estamos ya metiendo un subgrupo de pacientes con insuficiencia cardíaca preservada insuficiencia cronotrópica y dándoles un beneficio retirando la medicación beta bloqueante sí como decía el doctor Núñez ayer justo en la presentación a veces más es menos quitar a veces es mejor muy bien estoy totalmente de acuerdo pero bueno a ver vamos al escenario de aquel paciente con disfunción renal avanzada Marco porque es que vosotros muchas veces veis las complicaciones del cardiólogo el cardiólogo va a saco cuatro fármacos a la vez y quiere titular porque es que su objetivo es llegar a lo que nos dicen las guías y luego aparece el nefrólogo y nos dice eh quieto parado ¿cómo es la titulación? ¿cómo debería ser la titulación de estos fármacos especialmente en aquel paciente con filtrados bajos filtrados por debajo de 30? yo creo que esta es la pregunta más difícil vale personalmente de la sesión porque es verdad que históricamente ningún ensayo clínico ha involucrado pacientes que tuvieron un filtrado acumular menor de 30 es verdad que algo está cambiando ya hemos comentado el DAPA-HF y también el EMPAREG donde ya los pacientes incluían pacientes con filtrados hasta 20 y 25 o sea ya podemos prescribir estos fármacos en estos pacientes lo mismo moléculas que aún no están comercializadas han sido finalmente muy atentos en lo que era una realidad hay que acordar que el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen enfermedad renal crónica tanto el Bericibogat como LOMCAMTIF han incluido pacientes con filtrado hasta 15-20 por lo cual los resultados están ahí y finalmente hay que decir que no tenemos evidencias la ausencia de prueba de toda forma sigue no siendo una prueba de ausencias tenemos mucha evidencia de vida real muchos retrospectivos mucha ya experiencia con fármacos como pueden ser los 10 grados que han demostrado su beneficio en paciente también con filtrado neuronal menor de 30 lo mismo pasa con los beta bloqueantes con beneficios hasta en paciente en diálisis y los el sacovitril balsartán algo similar en ficha técnica ya José Dicías se puede dar con filtrado mayor de 15 y una vez más el fármaco ha demostrado su beneficio por lo cual el mensaje es verdad que hay que titular ha cambiado mucho lo que es el modo de titular en los últimos meses ya se estaba hablando había guías anteriores que hablaban de una posibilidad de un secuencial más rápido ahora hablamos en un inicio titulación horizontal yo me quedaría con estas que son las recomendaciones habría que priorizar fármacos que aparte del beneficio cardiovascular han demostrado un beneficio renal yo creo que los EGLT2 son una pieza clave en el paciente con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica avanzada y si lo tolera al paciente también los ARNI lo mismo deberíamos iniciar la titulación durante la hospitalización no solo porque lo dicen ensayos clínicos como pueden ser el soloist el pionist pero también por lo que he dicho los 8 días de oro tengo la capacidad y la posibilidad de estar encima de pacientes si hay un deterioro de función renal un hiperportasía o cualquier complicación el paciente lo tengo ahí y lo puedo ver y lo puedo ajustar así porque yo creo que también en paciente con enfermedad renal crónica es importante aunque no lleguemos a dosis máxima intentar introducir los cuatro fármacos y los últimos dos comentarios van un poco en línea de lo que son las guías europeas estricta monitorización la guías americana ya hablaban que cuando pones un antagonista en el mineral corticoide el primer control debería ser a los tres días y después a los siete días ahora se puede un poco individualizar pero es un paciente que al alta hay que citarlo a la primera o a la segunda semanas y una cosa más si hay que reevaluar el tratamiento por una escasa tolerancia retiramos o reducimos fármacos que no aportan ningún beneficio a iniciar de los diuréticos de ASA respecto a lo mejor a un CHLT2 y finalmente el concepto de SIC-Day-RUL que si el paciente tiene que estar educado a saber en parte también reconocer lo que pueden ser síntomas de alarma que necesitan una modificación de su tratamiento es verdad que aparte de esto hay y con esto concluyo si puedes volver el diapositivo anterior sigue habiendo unos signos de alarma que habría que tener en cuenta en el momento titular si hay un deterioro funcional mayor del 30% esta es una llamada de alarma y la hiperpotasemia pero la hiperpotasemia hemos hecho pasos agigantados para su control los nuevos quelantes y ojalá llegue el nuevo mineral corticoide también en insuficiencia cardíaca como ya ha demostrado su beneficio pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica me refiero a la fina neurona y luego esto que es yo creo que la pieza más importante del manejo de estos pacientes con enfermedad renal e insuficiencia cardíaca es el manejo conjunto es poder tener al cardiólogo y al nefólogo juntos muchas veces nosotros ponemos cosas el nefólogo las quita el nefólogo pone cosas nosotros las quitamos y esto es una pelea que no tiene ningún sentido lo lógico es poder coordinarse con programas específicos cardiorrenales vías clínicas conjuntas cardiorrenales y de ahí surge este documento de consenso que va a estar publicado ya y es la base para la creación de las unidades clínicas cardiorrenales y esto yo creo que es realmente va a cambiar la forma de manejar estos enfermos en la unidad cardiorrenal del hospital clínico donde Marco hace parte realmente allí estamos los dos el nefólogo y el cardiólogo en la misma consulta viendo al enfermo los dos juntos entonces eso facilita muchísimo el manejo de estos enfermos que son pacientes frágiles pluripatológicos que facilitarles la asistencia en una misma consulta eso es tiene muchísimo valor que por ahí probablemente sea el progreso en este sentido pero bueno vamos a ver Julia un escenario también complejo paciente con enfermedad renal crónica en este caso un G3BA1 está con sacuditilo balsartan dosis 1 lleva el renón a 25 y está ya con dosis tope de beta bloqueantes y lleva un ISGLT2 y de repente te dice a tu enfermera cuando ve la analítica oiga que tiene 5,6 de potasio y ahora qué qué haces pues de todas las opciones que propones obviamente quelante control de potasio y valorar la titulación ¿cómo lo harías el quelante? ¿cómo lo haría el quelante? lo incorporaría y citaría al paciente a la semana aproximadamente o le pediría una analítica y vía no presencial valoraría los niveles de potasio ¿vale? tenemos esa posibilidad de pedirla y contactar con él o hacer que venga lo que sea más más cómodo para para el paciente Marco y esto que solemos decir y que el otro día justo la semana pasada que estabas conmigo en la consulta le digo yo a un paciente oiga usted además de todo esto de este tratamiento y tal usted también olvídese de las naranjas olvídese de los plátanos olvídese de todos los alimentos que tenga potasio entonces Marco me dice algo que a mí me me quedé yo totalmente desarmado y esa es la ventaja de tener un nefrolo que fue lo que me dijiste Marco de la dieta yo creo que la dieta va a cambiar lo mismo va a cambiar notablemente lo que es las indicaciones de dieta o nuestra idea de tener una dieta pobre en potasio en pacientes renales los pacientes como la población general los pacientes renales se benefician de lo que es una dieta mediterránea una dieta dash americana frutas y verduras porque son dietas en definitiva que han demostrado reducir el riesgo de agravascular además son dietas que alcanilizan son dietas alcalinas y los pacientes con enfermedad renal crónica suelen tener acidosis metabólica que puede ser una de las causas de la hiperpotasemia y el otro concepto fundamental es el estreñimiento que es el estreñimiento es una de las causas fundamentales de hiperpotasemia y justo nosotros le estamos quitando fibras para que no absorben potasio pero con el estreñimiento que van a tener el paciente absorberá aún más potasio a pesar que se le haya reducido en la dieta entonces es fundamental es está bien dar unas indicaciones generales pero no hay que hacer una dieta demasiado estricta el paciente no lo va a cumplir en la vida y es fundamental lo que es el tránsito intestinal del paciente entonces un paciente que tiene 5,6 aparte de decirle el tema de la dieta habría que preguntarle ¿usted va estreñido? porque si va estreñido a lo mejor lo que más beneficia es un laxante para reducir su potasio muy bien ¿y la albuminuria qué es Marco? o sea ¿deberíamos pedirla en todo paciente con insuficiencia cardíaca o solamente en los renales? esto no lo digo yo lo dicen vuestras guías del 2019 europeas que dicen que tenéis que pedir la albuminuria pero verdad si me lo preguntas a mí te digo que tenéis que pedir la albuminuria la primera tabla a la izquierda una tabla que yo creo que todos estamos estamos cómodos y hemos visto más de una vez simplemente resume lo que es el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica y de riesgo cardiovascular que debemos no olvidarlo el paciente más deterioro a la función renal más riesgo tiene pero también el paciente más albuminuria tiene más proteinuria tiene más riesgo tiene tanto de riesgo cardiovascular y de proteinuria y esto también se ve en pacientes con insuficiencia cardíaca paciente con una deterioro de función renal cuanto más progrese el deterioro de función renal tendrá más riesgo de mortalidad y más riesgo de hospitalización pero lo mismo pasa también con la albuminuria que es decir cuando un paciente tiene enfermedad renal crónica y albuminuria su riesgo será aún más aumentado esto invito a todos a quedarse a ver la charla siguiente porque el doctor Gorris no va a hablar justo de esto entonces si quiero después resumir lo que puede ser una indicación de cuántas veces perder la proteinuria hay un criterio de remisión de decepción de la enfermedad renal crónica que firmaron Sociedad Española Nefrología Atención Primaria y muchas otras sociedades que da una pincelada o una indicación pacientes con enfermedad renal crónica o sea un filtro de glomerular menor de 60 según la proteinuria sería indicado pedir la albuminuria entre 2-4 veces al año que la albuminuria es una diana también por el cardiólogo para reducir el riesgo cardiovascular incluido en los pacientes con insuficiencia cardíaca Absolutamente y bueno volvemos al paciente complejo este que ingresa en el hospital o paciente que va a la consulta con aumentos o signos de congestión y vosotros pues lo que tenéis que hacer es ponerle tratamiento diurético pero ¿cómo identificas al paciente que tú prevés ya que va a tener una mala respuesta Julia en tu consulta? Pues son pacientes que llevan dosis altas de diuréticos de ASA que hemos intentado o que llevan alguna tiacida también hemos estado haciendo un bloqueo secuencial de la neufrona y ese tipo de pacientes que a pesar de todo eso todavía siguen con congestión serían los pacientes que identificaríamos como resistencia diurética y en los que quizá si a pesar de titular estos fármacos de aumentar diuréticos ya sabía oral nos tendríamos que plantear ya vía intravenosa muchas veces Muy bien muy bien y tú Raquel por ejemplo está muy de moda todo esto del sodio urinario por ejemplo ¿tú lo haces en tu práctica clínica de área? ¿monitorizas al paciente dependiendo de los niveles de sodio urinario después de la administración intravenosa? Mira sinceramente en general y a todos no lo estamos utilizando en mi centro tiene su sitio y tiene su utilidad y hay pues publicaciones muy interesantes yo creo que vosotros lo utilizáis más por ejemplo pero nosotros no lo tenemos establecido de forma rutinaria si en ciertos pacientes en los que pues precisamente identificamos una mayor resistencia diurética que hablando de ello leía hoy una definición porque hay tantas definiciones de resistencia diurética que leía una en etéreo que es la que me ha gustado que es no conseguir un adecuado ritmo de diuresis pese a que tú estás con un tratamiento que consideras adecuado diurético eso es lo que mejor me ha parecido entonces en esos pacientes si lo utilizamos para ayudarnos un poco a la decisión pero nos guiamos más por signos clínicos de imagen etcétera que por marcadores incluso por volumen urinario flujo urinario que por sodio en orina a nosotros y en ese sentido marco por ejemplo esto que ha comentado Raquel de la dosis porque esto es un tema resistencia diurético 80 miligramos de furosemida oral resistencia no va bien el paciente y lleva 80 miligramos de furosemida intravenosa ¿cuál es la dosis que recomienda el nefrólogo? ustedes usan dosis de camión ¿cuál es la dosis del nefrólogo? efectivamente esto tampoco por hablar había preparado unas diapos te contesto la pregunta seca siempre se considera una dosis máxima de diuréticos hasta mil un gramo diario de furosemida es verdad que después en la práctica diaria difícil que lleguemos a estas dosis pero yo creo que no llegamos a estas dosis por lo que ha sido un cambio de paradigma hasta ahora hablábamos de lo que era efectivamente resistencia a los diuréticos una definición cualitativa diciendo si el paciente sigue sintomático tomando una dosis adeguada que nadie sabe que es quiere decir que tiene resistencia a los diuréticos no hay que pasar y esto lo reflejan todas las guías de cardiología y simplemente yo creo que en nefrólogos podemos ir de mirones porque ahí solo podemos aprender tenemos que pasar a lo que es la eficiencia diurética también porque la eficiencia diurética da una sensación de rapidez de esta oración el paciente está en este momento descompensado hay que actuar cuanto antes porque podría ser como un concepto la clásica hora de oro cuanto antes lo dejo en gestiones mejor resultado tendrá entonces tenemos que ir al concepto de eficiencia diurética y esto mediante la naturaleza a las dos horas mediante lo que es el volumen de diuresis la respuesta y hay ya unas series de fórmula o de test funcionales para poder predecir la respuesta diurética que si tú ya a las dos horas se acaba de publicar un estudio español de lo que es el test de estrés de furosemida que ya tú a las dos horas ya sabes lo que será el comportamiento de este paciente por lo cual yo creo que aparte de la dosis de diurético lo importante es agilizar lo que es la titulación del fármaco el paciente tenemos que aumentar su diuresis y hacerla rápidamente entonces plantea que ya lo que son los pasos siguientes si ya ves si hay indicios que vaya a tener una escasa respuesta diurético sin después entrar en concreto si con 500 es suficiente o si puede subir a 1000 por este motivo yo creo que como dice estas guías que están las guías americanas naturesis a las dos horas seguir lo que es el volumen de diuresis a las seis horas volver a revaluar que no va volver a aumentar dosis y volver a revaluarlo a las seis horas y después ya plantearse el segundo step como puede ser el bloqueo secuencial de la nefrona y hablando de bloqueo secuencial aparte me vendría en mente como primera opción por supuesto lo que es una tiazida que puede ser una clortalidona o la diricolortiazida esto porque tiene una simplemente por el mecanismo fisiopatológico que está detrás con los diuréticos de la asa aumentamos la naturesis tenemos lo que es una epitrofia del tubulo distal por lo cual si vamos a bloquear esta parte aumentaremos aún más el resultado de los asas del clorótic de momento no tenemos resultados publicados pero esto puede ser una óptima segunda primera opción después de los diuréticos como segunda opción acetazolamida hay un ensayo clínico en marcha con acetazolamida intravenosa pero es un fármaco que a nosotros nos gusta mucho porque además puede compensar en parte lo que es la alcalosis metabólica que tienen tendencialmente estos pacientes con dosis altas de diurético dejo como tercera opción lo que son los SGLT2 porque es verdad que han demostrado un aumento de lo que es la diuresis pero sobre la eficacia a largo plazo de la natriuresis probablemente aún tendremos que investigar más ya como cuarta opción espironolactona simplemente un recordatorio espironolactona tiene efecto diurético solo si vamos a dosis más de 50 miligramos diario entonces esto a lo mejor podría complicar lo que es el manejo del principal efecto adverso de un ahorrador de potasio y por último el Tolvaptan porque ahí sí que ya no digo casi nada lo sabéis ya todos efectivamente en pacientes con hiponatremia hay una indicación clara pero una vez más los resultados tampoco han sido muy muy esperanzadores muy bien y José y cuando el paciente lo tienes ingresado tú has identificado aquel paciente con todo esto que hemos hablado aquel paciente con resistencia diurética y bueno tú has tomado has hecho las herramientas y has actuado en base a esas herramientas iniciales pero ¿cómo evalúas al paciente antes de irse de alta? porque muchas veces el gran problema es que el paciente se va con congestión residual esto es un problema que lo vemos todos los días en las consultas se ha ido de alta hace una semana y está peor que al ingreso ¿cuáles son tus cómo nos qué consejos nos das? ¿qué debemos hacer para asegurarnos de que el paciente se va lo más seco posible? yo creo que lo que has dicho es básico como el paciente se vaya con congestión residual te va a venir a la consulta como nosotros lo cites rápido te va a venir congestivo o te va a volver a reingresar en esos siete días y creo que nosotros lo publicamos en el protocolo de insuficiencia catélica aguda de la SEMI hacemos la escala de Everest es una escala muy fácil donde te valúa disnea orto-nein urgitación yugular edemas y crepitantes esos cinco cuando la escala de Everest se va por encima de dos aumento de mortalidad y aumento de reingreso y el paciente se va a congestivo aparte de eso una reducción de un 30% del NT-ProBNP te va a decir que el paciente está descongestivo y mejora el pronóstico y cava es decir hacer una eco a pie de cama una desay es decir ver derrame plural ver cava ver líneas B con eso la escala de Everest y el NT-ProBNP yo creo que son los tres pilares para que todo cuando el paciente lo has evaluado y ingreso se haya reducido se haya normalizado esos tres digamos esos tres ítems si con esos tres ítems han reducido el 30% del NT-ProBNP lo que es la eco a pie de cama y en la escala de Everest está normal el paciente después es ir tranquilo siempre con una continuidad asistencial como digo entre 7 y 10 días del alta absolutamente esa es la clave es decir al final es combinar la clínica los biomarcadores y las técnicas de imagen esa es la única forma de poder estar seguro de que el paciente realmente hemos alcanzado la bolemia Marco yo quería hacer un comentario lo que decía Raquel lo siento si he llegado con un poco de retrazo sobre la dificultad a veces de hacer un estudio en seguimiento de naturesis en los pacientes ingresados y ahí efectivamente me gustaría simplemente matizar como antes hemos hablado muy bien de la relación con enfermería y de cómo estén involucrados en lo que es una unidad de insuficiencia cardíaca yo creo que ahí deberíamos insistir más sobre la importancia en el paciente hospitalizado con la enfermería de una planta sobre la importancia de lo que es el control de diuresis y determinadas pruebas esto nosotros en un servicio de nefrología nos cuesta a veces insistir sobre necesito que el paciente tenga no te digo un control a las primeras dos horas pero como mínimo un control por turno que si no es algo que pido para dar faena es porque realmente lo necesito para poder ajustar el tratamiento entonces yo creo que ahí deberíamos insistir más en la UCI lo tienen súper claro hay control de diuresis horaria tiene también otros recursos por supuesto pero yo creo que ahí deberíamos insistir un poco más y probablemente sería más sencillo utilizar estas herramientas si tuviéramos también apoyo yo creo que el sodio no solamente nos sirve para ver esa resistencia a las dos horas para ver si tienes que duplicar y hacer un bloqueo secuencial sino para ver te puede ayudar para ver con qué haces el bloqueo secuencial dependiendo de cómo tienes el sodio en orina si te va a ir mejor añadir una teacida o una espironolactona así que es verdad que la espironolactona te va a tardar 72 horas a lo mejor en hacer ese efecto diurético pero sí que te puede ayudar también incluso para el ambulatorio qué fármaco le ayudas para bloquear ese bloqueo secuencial para vencer esa resistencia diurética muy bien y José ya pasando ya acabando esta mesa resulta que el paciente pues este que hemos hablado este en el transcurso desde el ingreso hasta ya acercarnos al alta es un paciente de estas características un paciente realmente con una suficiencia cardíaca ya está di o de fase avanzada en donde sus comorbilidades probablemente nos limitan mucho la optimización terapéutica realmente cómo manejo este paciente en fase terminal o sea cómo planifico los cuidados de fin de vida retiro la medicación pronóstica por ejemplo esas son cosas que son clave que tú puedes tener mucho que decir aquí vamos a ver evidencia no tenemos en este tipo de pacientes yo creo que si los fármacos modificadores de la enfermedad no nos producen un deterioro importante o unos efectos secundarios que el paciente no los tolere nosotros la recomendación es mantenerlos cómo hacemos esa planificación tú te das cuenta que el enfermo está llegando a su etapa final es decir estadio de te das cuenta que el enfermo no va a tener mucha progresión entonces hay que explicarle bien la enfermedad que tiene y el pronóstico que tiene y qué es lo que va a pasar hay que explicar bien al cuidador principal de la familia en qué situación nos encontramos y por supuesto que cuando el paciente ya está en una situación muy limitada nosotros tenemos no solamente coordinación con primaria sino con hospitalización a domicilio del hospital y ese enfermo ya digamos se le explica las cosas y su etapa final la pasa en el domicilio con el apoyo de hospitalización a domicilio en contacto con nosotros pues por si hay que poner una perfusión de furosemida un infusor subcutáneo empezar ya con dosis bajas de morfina muchas veces para controlar la disnea que puedan tener que ya no se vence con absolutamente nada es decir hay que introducir fármacos pero ya digo si los fármacos modificadores no le alteran mucho y no producen mucho efecto secundario no los retiramos porque también les va a producir su beneficio vasodilatador etcétera y empezamos con dosis bajas de morfina para el control de síntomas como sabéis es vasodilatador y quita la sensación de disnea ya sea con parche o con morfina subcutánea normalmente se empieza con parches y ya se le da rescate con morfina subcutánea pero siempre ya educando a la familia involucrando a hospitalización a domicilio eso es como hacemos el manejo de este tipo de enfermos pero explicándole bien en qué situación nos encontramos y que pasamos ya a un control de síntomas más que un control de la enfermedad pero yo creo que desde el principio que se maneja este tipo de enfermos con insuficiencia cardíaca todos sabemos el pronóstico vital que tienen todos sabemos que tienen mayor mortalidad que los pacientes con oncología hay más mortalidad en este tipo de pacientes que los pacientes oncológicos entonces hay que explicar bien dónde vamos qué camino vamos a recorrer y cuando lleguemos a ese punto explicarle que vamos a pasar a un control de síntomas y que disponemos de armas para que ese paciente sus últimos días meses sean lo más confortables posibles y en su domicilio a ser posible muy bien pues bueno yo creo que hemos abordado puntos muy interesantes muy prácticos de todos los días y con esto finalizamos esta mesa con estos grandes ponentes muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!